Medio siglo en el sector educacional pudiera parecer mucho tiempo para Gaspar Ramos Gómez. El deseo constante de entregar lo mejor de sí a la sociedad deviene asidero para este pedagogo del municipio Colombia en Las Tunas. Cuando usted siente amor por su profesión, que tiene sentimientos de verdad revolucionarios y tenerle amor a la profesión, todo sale. No hay tareas difíciles que no salgan, porque yo he enfrentado todo tipo de tareas que se me ha orientado. Si hay votaciones, la escuela está abierta, si hay elecciones, la escuela está abierta, todas las actividades. Lo que hay que tener amor por la profesión, ante todo ética, ejemplaridad, responsabilidad. El centro escolar Marcelo Salado Lastre ha sido su segunda casa. Y hasta ahora estoy de director, lo único que ha estado fuera en la Escuela Nacional de Cuadro Fugencia Oro, en Ciudad Libertad, después en el año sabático, después para licenciarme. Es el tiempo que he estado fuera de ella, toda la vida, mi juventud y todo lo he echado aquí en Marcelo Salado. Un maestro que se formó con la revolución y hoy constituye un director querido y respetado por su colectivo. Yo para poder exigir a mis trabajadores, yo tengo que ser ejemplo de ellos, para yo poder decirles hay que hacer esto, pero yo siempre al frente de la tarea. Siempre inquieto y velando por la formación de sus educandos. Gaspar Ramos Gómez, director del centro escolar Marcelo Salado, tiene mucho para dar todavía. Debemos trabajar con tres cosas fundamentales, que es la escuela, familia y comunidad. Cuando nosotros preparemos esa estructura así en las escuelas de educación familiar, en todas las actividades, porque la escuela es el centro cultural más importante de la comunidad, pero eso se logra con un trabajo unido de todos los trabajadores. Yo tengo un buen claustro de trabajadores, que creo que esas son las cosas fundamentales que he dedicado en mi vida, el trabajo por la educación, a mi tarea como jugador. Él forma parte de la historia de la educación primaria en el municipio de Colombia. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.